todos pinche creeper no 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 explotes hijo de puta mira pico es que recien gané la zona ahi esta y es que me falta un pico aca esta la pinchera pero hay un pinche esqueleto y hola amigos como estamos bienvenidos a un nuevo video de mi canal y hoy estamos con train el putito hola y bueno y estamos en como mierda se llamaba esto no me acuerdo no tengo ni puta idea pero bueno las reglas son voy de isla voy de isla voy de isla las reglas son no romper ningun bloque cerca de un ah no las le di espera pendejo la concha de tu hermano dice no romper un bloque cerca de un portal no se porque osea de un portal custom no romper un bloque cerca de portales consumizado no romper bloques de comandos encontrar todas las lanas osea poner todas las lanas ahi correte la puta no me dejas hacer no 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 pendejo y dice que no rompamos nada de estructuras de blood rock y esto de makings de que no hagamos comandos raros ok a ver para si ya estan las reglas ya las le di pendejo aparte ahi estan se las pincha ahi listo aca tengo a mi poza es un poquito de mi poza pollo pollo polla no le pegues al pollo que no puede servir pendejo pero es para la comida we jaja ok no llores ok pues aqui tenemos el monumento ese pollo nos podia dar huevos y con esos huevos teniamos otro pollo y con otro pollo que quisiera podiamos tener mas pollitos y con esos pollitos despues tener mucha comida eso es verdad we bueno vamos a hacer una cosita tira la comida tira la comida pero no pasa nada ponemos otro pinche pollo y ya esta por que? porque no puedo poner comandos porque no soy el administrador del server bueno saca un pinche pollo y ya esta we me equivoque yo me voy a tirar por de mi porque despues la gente piensa que sacamos diamantes y todo viste aja si claro pa si se lo saca el y despues dice mira esta recono ahi pendejo yo te di un p ok listo ahora voy a poner game mode 1 y vamos a sacar un pinche panda iba a decir un pinche un pandito pollo donde mierda es el pollo pollo polla pollo polla pollo estoy viendo hay un cofre doble que me esta interesando eh listo ahora quitamos esto y ponemos game mode 0 0 ese cofre de ahi me interesa ah si mira ya lo viste con los hacks de la que trae oh my god toma espera puto te doy la mitad oh que lanzamiento mas pro wey y el arbol lo lance mal pero bueno y dos manzanas que no sepan que las queremos no saco la lluvia yo no tengo lluvia jajaja puesta esta recabido putito WTF como mierda fue eso wey por por que lo quitaste por 859 segundos eh no se pero se quito por bueno da igual vamos a cruzar osea que en ese tiempo va a empezar a llevar de venta tenemos que pinche de picar mmm porque sacas tierra y para cruzar a la otra isla pendejo como queres cruzar para la otra isla y pone los brotes ahi asi se ponelo del otro lado asi se crece yo te pingueo todo ya que el servidor es miei tengo mas ping que vos hijo de puta ah no no tenemos el mismo ping bol no yo tengo mas yo voy a un ms no se como ir a vos yo a 5 wey pero bueno da igual la pregunta es como se soy chiteado el pollo se va a caer pendejo esta aqui llámalo con la oh mira ahi hay un cofre ahi abajo lo viste de tren caigas nooo un pollo suicida le gusta ver los paisajes mira allá abajo hay un cofre la voy a abrir la cola vas a abrir dale ay que rico como voy a volver arriba no se bueno una lana una lana azul porque la lana es magic es magic vamos a comprar la primera lana jesuu suuu ahora el tema es encontrar la lana azul orange, magenta, laggy, blue, yellow lime, pink, gray ah ya encontraste la lana no, acá blue suuu ah ya estas poniendo la hijo de puta ni me aviso blue ok a ver pica el cofre ese y vamos a usarlo para meter las cosas ah eh ah sobre eso este que hiciste pendejo ah es que ya salio sin picarle el cofre ah lo pico igual ah picalo acá boludo este de acá trago el que esta en el agua ah escuchame ahí deje mis cosas porque me voy a tirar al vacio ahora porque tengo mucha hambre y van a sacar 3 tramposo del orto oh pero acá habían cosas las dejaste metidas acá adentro no son las mías pendejo si ya se mira el pollo oh my god el pinche pollo el suicida y porque estoy escuchando esqueletos por acá por ahí si ya estoy escuchando esqueletos au pendejo llego llego pinche pollo no 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 lo tiene pendejo oh lo subi y lo mate jajaja es que le empece a pegar para que subiera subio y lo mate ya va dos pollos que mata ya ya esta soy el asesino de pollos pollos pollas pero porque vamos a hacer esa isla podes picar tierra para poder pero a esta isla no te digo esta mira esa es cofre doble debe haber una lana ahí si pero primero vamos a esta porque esta mas cerca pendejo asi que dale empieza a picar tierra hijo de tu puta madre asi me gusta de mientras voy a hacer pinches espadas no no haces esa madera en espadas pendejo y si si ahi hay mobs como hijos de puta casi hago dos si ahi hay mobs yo no veo ningun mobs osea hay spawners pero de aqui hay mobs yo ya estoy en la isla van haber mobs acordate yo ya estoy en la isla y voy a ver que hay en estos cofres espera posiste para activar los command blocks eh no por eso pendejo esto tiene que estar de noche todo el tiempo lo que pasa creo que era asi o no asi que bueno para el proximo capitulo LOL una espada de madera con agudeza 5 voy a hacerlo de noche ahora pongo time set aunque creo que ahi esta ya esta wey cada vez que se agrada ya lo ponemos y para el proximo episodio ya van a estar activando los command blocks trae rapido tierrita asi llegamos al cofre de medio tengo voy a guardar al completar el puente blocks asi guardo esta agudeza 5 de madera blocks eh que agudeza 5 que pira me encuentre uno en cofre y una agudeza 5 de madera enserio esta saca mas que una espada de diamante ok a ver espera que estoy yendo por aca no 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 pendejo menos mal que tenia que regenerar vida si no no saques esta espada para nada que capaz que hay como un boss en algun lado y la vas a desentrar vente y trae tierra pendejo hay un hay un pinche esqueleto encantado wey encantado loco de conocerme ay casi me tira puto me lo juego ya veras que me tiran son spawners con cosas encantados osea estan encantados ah la mierda te dije que te fueras a hacer una pinche espada lol la lana azul de vuelta loco enserio es la lana azul o la lana celeste me desconecto no se porque que pindijo necesitamos antorchas hay otra lana azul puta madre me mato no lo se no no entonces no se porque hay iron block gold block necesitamos bloques tambien eh ahora me quedo la duda de si no es un bloque si por eso no le gana no se dice iron block es un bloque de hierro no si ya se pero me quedo la duda de si esto es un bloque que te caiste con las cosas jajaja porque no mandaste tep idiota no porque me caí sin nada ah yo dije ya se cayo con las cosas hijo de puta ya no iba oh como llegamos a lo del medio pa saltando wey que salté eh pero que no llegue rápido rápido que te tira ya tenemos la lana azul si el problema es como regresamos pendejo no no tenemos la lana azul tenemos la lana celeste la azul la celeste la celeste tenemos la celeste que queres apuntarte tenemos la azul ok vas a ver dale sube wey que recé me fui a fijar pendejo a subir pendejo del orto me tengo que meter al creativo pa sacar la lana azul estas pendejo train train no pendejo wey estas pendejo te dijo no te dije que era la azul y todavía lo puso en la cigana el pendejo es light blue es la la de lana azul lana azul lana azul no celeste pendejo pero no sería mejor taparlo wey no porque sale muy chato lo que pasa no se va a poder hacer trampa ahí porque sale demasiado chato pues aquí es un corte porque yo lo mira 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 hay una parte mira venia aca es ahi hay como una parte como una cueva si ya me de cuenta boludo pero hay que bajar me ayudas a romper un spawn si dame una espada y te protejo de mientras viste la espada que me robaste tal vez hace ttp rapido pendejo no deja preparado el tp ay no trae 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 uff no lo vamos a poner no bro te tiraron wey que lo tire hijo de hace un pico y una espada de si tuviéramos madera ah si tenemos madera ah que mientras el corte me di cuenta de que la lana era celeste y que mori con la lana azul entonces tuve que entrar creativo para sacar la lana azul exacto wey porque esta pendejo yo lo rompo dale tu protegeme wey chan 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 no hijo de tu p... cubrime dale que me estoy haciendo aca de muru le rompe no me tiraron ay casi me tiraron estoy en bloque no ay que tienen empuje los hijos de p... te diste cuenta no? y con el hielo patinamos mas todavia no casi me tiraron estoy en el borde trey toma 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 picalo vos que vos tenes mas vida vamos al otro rapido que hay tres esqueletos me vas a tener que defender si al de la izquierda dale go a la mierda que en el cuarto wey no no hay wey dale dale esta lleno puta madre perdí la experiencia no perdimos el pico wey ya no tenemos mas madera wey la otra que nos queda es ir a morir pero taparlo con las antorchas estas el problema es que si las sacamos mira saca saca un pico del creativo hijo de tu puta podríamos intentar con esta espada para 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 matar esqueletos y sacar huesos el tema es no morir con esta espada si si morimos con esa espada bueno dale tu cruza no 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 damela a mi que yo lo tengo preparado el de peña y lo puedo hacer rapido pero yo tambien lo tengo preparado ahora no vos quedate aca dale tu mira tu mira y tu vamos a probar no pendejo decime que no se cayo la espada pendejo wey este dia cae el spawler este va que a la verga y lo tiro dale cubrime que yo lo rompo cubrime que yo lo rompo dejate de romperlo necesitamos huesos si si vos rompelo no pendejo necesitamos huesos pero la golden la golden cosa para que queres huesos pendejo ah para cruzar plan para que crees con los arboles no te caigas tenes preparado el TP no si 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 quedate ahi no te pongas el borde pendejo que tengo dos huesos ya no pendejo shhh cállate vamos a dejar solo una se empieza a hacer todo de hierro saca las antorchas no 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 las saquen no las saquen si no van a aparecer los mobs dame la otra antorcha si no siguen saliendo los mobs hijo de tu puta madre me voy a hacer crecer que no empujas antorchas cállate calle que hay que suicidarse si no nos vamos a matar a cada rato si no hijo de tu puta madre lo tiras del puto ya esta creciste el arbol muy bien pero donde esta el otro boludo no se se estan derritiendo todas las cosas pero me vale madre wey me vale madre wey mientras no salgan los pinches jotas del orden pendejo ah no quitar este cofre de aca pon de noche wey y si ya esta ponelo vos que ya te estoy tomando ok te respeto a calar wey time set night y se puso de dia what the pack ah no de noche ya ok a ver ya estan tapados porque sigue saliendo el pendejo wey siguen saliendo los mobs de mierda wey no me vale madre wey muérete hijo de tu no 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 salte de esa isla salte de esa isla y vamos hacia aquella si pero dame las pinches antorchas wey y no mas que caigan ahora a brotes espera pero primero no vamos para ahi abajo que esta mas pul entonces que no se que hiciste con el otro arbol pendejo el otro arbol esta por ahi cuanto tiempo echamos de video a todo esto catorce me tengo que tirar porque y con lo que cortamos pues trece o doce no no con menos entonces wey llegaremos 10 minutos ok voy a romper la el la nieve esta a ver que hay aca abajo te caiste con la espada cheta no 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 me tire ah a pedo wey que como no nos salga brotes vamos a tener que recurrir a la mierda viste la isla que tenemos arriba que tenemos un arbol si tambien hay un arbol gigante allá si no te dices cuenta pero boh en la mina esta no hay nada no? no rompe para abajo y no hay nada pero a donde esta la mina? aca abajo no? que vamos a necesitar que nos salga un brotes si no no hay nada wey solo es creo que no nos salen brotes en serio? no pues vamos a tener que ir al arbol gigante me caigo porque me teletransporto si oh tiene un esqueleton a ver que tiene a ver tiene poder 1 y retroceso 1 yo sabia que tenia retroceso y poder wey ok podemos ir a la de alla que esta re cheto osea lo que fui hoy fue eso y me mataban a cada rato y alla hay carbon mira si conseguimos ese carbon y podemos ir al arbol tambien y ya tener madera mmm bueno si si vamos a espera no te tenes a pero en realidad yo quiero diga primero vamos a esta porque ahi tenemos un arbol ok dame madera ni a pedo wey dale dame madera si hay buena pala asi picamos mas rapido la cosa lo mas que necesitamos brotes es ya si toma wey me hacen pinche pala asi picamos mas rapido la pala loco si en serio vamos a gastar madera si en eso si dale tu vale verga te vale verga si igual hay un monton de madera en todo ya que estamos ok ya que estamos pues el problema es que hay un pinche arquero tambien ahi que esta bien cheto digo un zombie mira que los zombies estan re chetados ojo ojo que este feo bañero sal de ahi se cayo va full iron loco si a ver si consigo un full iron de esos estaria muy bien ay puta madre me pego de 30 metros ¿lo mata? no lo mato mas boludo se cayo ok genial NO por que te metas el puente tan petejo salid venid para atras NO hijo de tu puta quedaron en el coso que no te mueras se cayo solo dame la espada dame la espada bien 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 dale dale tu cruzan tu cruzan oh shit esta lleno esta lleno necesitamos la madera necesitamos un pico hoy a la de ya si te voy a buscar un puto pico oh 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 dropeo la pechera un tipo veo hoy que dropeo la pechera loco ok 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 rapido corre 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 pichera de oro pero dos y espinas treinta buses no aguantate que aguantate que que no si 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 es pinche chaleco ese wey agarramos esto espera me voy a hacerlo esa espada no 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 te vas a hacer el pico estoy haciendo el pico ok ok toma yo te curo si turno te voy con mi pichita ok y la espada cheta wey no la espada cheta bueno si igual ahi es todo un campo no lo pierdas si lo pierdes estas bien jodido esperate que mataste ahora se cae ahi wey eso es muy cheto pero como lo mate y me drope algo no dropeo nada no dropeo una mierda pero no da igual hola mierda rapido rapido ok ok tu cubre tu cubre wey atras 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 oh shit lo rompe ah puta madre me estan quedando puta no agarras el pico no agarras el pico no se donde pinche esta el pico tiralos 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 nooo me tiraron la mierda miralo miralo que pro que soy me gasta mi pendejo salio por atras uy oh corre corre wey dame madre dame dame pinche tierra wey yo tengo shock ok 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 nooo no teletapotate teletapotate oh shit la pechera la perdimos y la espada o que? no la espada no pero esta hecha pija ya ahora digo no la pechera no la perdimos aca ah no la perdimos bien pero volvete pa atras pendejo tierra 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 termina ese puente listo go go y voy a ver el de los zombies chetos go 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 dale go 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 ah hasta aquí hasta aquí hasta aquí ya rompé el de los zombies rompé el de los esqueletos que es el más 8 puta madre nooo pero culima que pendejo ok ya 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 no corre wey es imposible no 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 muere con el pico muere con el pico muere con el pico no 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 me tiraron puta madre se que se donde esta el pico y se donde esta mi espada wey de manera esta el tema es que es imposible espera voy a poner spawn point aca spawn spawn point listo me tiran de vuelta me tiran hay una pinche witch aca wey ahi esta esta tu wey tu wey rompe rompe wey rompe rompe esperate esperate nooo es que tengo una idea es que tengo una idea es que tengo una idea ok hay que dejarnos a todos primero no no es que tengo una idea tirame el pico tirame el pico tirame el pico y yo la gano yo la gano jejeje ok ok muy bien nooo es que mi idea mi idea es hacer nooo mi idea es hacer un hueco y romperlo de aqui abajo pero pones spawn point aca que pendejo ya se pero la idea es terrible si no ay ya no es imposible tenemos que alejar a los mobs primero boludo yo los alejo yo los alejo no a la abier a la abier a la abier ay wey 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 a la abier ok 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 me estoy alejando me estoy alejando algunos no vienen los otros nooo me tiraron con la toda no 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 uff y puse spawn point abajo pendejo estoy bien pendejo oh me salve no 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 quedo la pechera hi arriba que repั´s ti nete reprostate ti nete aprójate nooo esta la pechera esta la pechera pero que no la comunicamos a agarrar noo estan los picos ahi wey y ahora esta libre el camino cuando esta libre a la verga es que voy a ver si encuentro piedra no me tiraron puta madre no hay piedra en esta isla pero vende una vez hijo de puta pero no hay piedra pendejo necesito un pinche pico esta libre ya el camino del spawn yo ya voy con pico a la virga si es imposible spawn point en el coso muy bien spawn point en el coso bien los doy vuelta a todos pinche creeper no 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 explote eso de puta mira pico es que recientan en la zona esta oh hay piedra y es que me falta un pico acaso la pinchera no hay una pinche cueva pero hay un pinche esqueleto es imposible oh me encontre el pico si 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 ok ok tengo un monton de bolas de nieve tu alejalos we salve el pico voy a hacer que explote los creeper nooo me tiraron toma te salve el pico esta ahi esta ahi el pico enserio no train oh esta la madera nada mas espera esta en el spawn uff corre train train se cayo train hijo de tu pinche madre nos van a pinche matar no por que pusiste pedazo full pendejo esperate wey que quiero ver algo no lo rompas no lo rompas hijo de tu puta madre estoy casi muerto ya uff quiero ver algo solamente quiero ver algo si esperate quiero ver nos rompieron el cofre verdad no donde esta el cofre de esta isla quiero ver aca esta la pinche pechera wey pero no se puede agarrar wey ponlo normal wey no lo rompas hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre tramposo wey mira hay un pinche a la verga a la verga y esto que es aca hay un cofre wey oh manzanas doradas hay una cueva a la verga hay una cueva con estos zombies super chitos negros si 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 ya se ya entre ahi wey pero encontre dos manzanas doradas wey me pase los zombies y rompo el spawn no no rompio el spawn por esas cosas wey y hay una lana aqui esta la lana verde a mi esta lana verde no pendejo dale dale tu ve tu ve rompe 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 wey rompe wey lo rompiste tengo una lana verde ok ven corre 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 no lo puedo matar con una mano wey co de tu pinche madre me deja aqui tirado wey me van a matar 3 me la pelan que bompe me la pelan no hijo de tu que tengo que salvarme yo con la lana no 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 si te salve tu corre corre por tu vedas corre por la mision wey ya esta corre corre wey corre corre pendejo corre pendejo la lana loco donde esta la lana la lana verde 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 ponla pendejo pendejo magenta hielo libre grint green grint green green pendejo lo único que se cae es la grana no te gusta eso puto puto ponla wey lo tiré, la... ¡quiri! ¡no! ¡está puesta, loco! ¿está puesta? uff pero... trae antorchas, trae antorchas para iluminar la puta ida no hay más antorchas wey, hay que ir al pinche coso wey ¿sabes lo que te dije? que vamos arruinando el capítulo aquí wey pinche joto no, me estás de fijo nos quedan 5 minutos wey ¿30 minutos lo hacemos? ok, el problema es que... uy el problema es que salen muchos, 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 muchos mobs yo se los pondría en easy porque es muy difícil, pero ahora es el otro cual hijo de tu pinche madre wey oh, lo receteo wey ok, ok, ya basta, ya basta hay que ir a la mina esa otra vez wey mirá, mirá, esto es así, uno, dos, tres... hay piedras en la pinche isla wey y último uso boom hijo de tu puta y se rompió la aspa vení, dale, vamos a la pinche cosa wey vamos a ir a la pinche isla, así terminamos el pinche video dale wey, hay que ir a la mina esa wey a la mina esa que había abajo, está lleno de piedra aló, esperate, esperate que necesitamos para esos picos de, de, de piedra si, pero, puta madre espérate, si, escucha, que voy a sacar tierra porque quiero ir a un lugar yo la pala ahí hay piedra wey la pala? la tengo yo dame, 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 dame tierra que yo te voy a ir a ver una isla toma la pinche de esas cosas y quito todo el puente wey claro hijo de tu puta madre wey vos a donde vamos a ir en tantas wey yo voy a ir a la isla del cofre doble, es que debe de haber una lana ahí que pesado con el cofre doble de mierda donde? la del agua? a ver cosas super guays la del agua? ah no, no hay nada yo me fijé cuando lo hice solo wey creo pero hay un cofre arriba que no lo agarre así que no tengo ni puta ni idea ¿te gusta? espero que no me mate este zombie a ver que mierda hay al grado a ver estoy cruzando por aquí wey tengo miedo de que me mate este zombie a ver puedes venir a traer la pinche tierra wey tenias una pinche pala y no la uso o no se me rompe la pala oh oh my fucking god ah, en esa isla wey yo estaba yendo para la del agua que no, que no, no vi nada igualmente igual puedes venir aquí que necesito tu ayuda porque voy a agarrar el cofre pero el problema es que no no tengo como regresar si no hay bloques ah no, si, tengo tp ya, no dije nada el problema es que acá hay un pinche de esqueleto de estos oh si, hay un pinche cofre con lana rompo hijo de puta madre ¿qué hay? rompí el spawn tenemos un pinche pico de hierro mírate wey mírate madre mía wey y tengo toma pa tu consumo wey ostia otra lana tío esta es la naranja no, oh le apose wey jajajaja y perdí las cosas por tu culpa muchas veces y a poco que la rompo y pa madre mía que tenemos music tenemos music para nuestro boudi no, 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 no tengo que quitar el celular jajajaja jajajaja no, no, no solamente agarrae los dos cofres del cozo de agua, ¿donde estas vos? este es el cofre de abajo Ah, en este de aquí. Uy, pendejo. Sí, agarré los dos. Eh, nada, vamos dejando el episodio ir para aquí, ¿no? Porque... Sí, pero bueno, vamos dejándolo aquí. ¿Qué va a hacer toda la serie en este episodio? Nah, todavía falta un montón, güey. Es como diminutos Island. Island diminuta. No, sí, no, porque no es tan caro. Isla tu puta madre. Isla tu puta madre, así va a ser, güey. Es que no sé cómo volver, ¿dónde estás vos? Eh, mandate fe, pendejo. Ah, quiero, quiero cuatro. Ja, ja, lo puse yo primero, pendejo. Hijo de tu pinche madre, yo soy Goku. Ah, no, que no pegue, que te pongo copy en el video. Ah, no, ya quité el sonido del bloque de música. Terracaviado, puto. Terracaviado. Pero bueno, vamos dejándolo aquí, así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan el video. Y pásense por el canal de Trank, que está en la descripción. No, ¿quién haces? Hijo de episodio en mi canal, papi. Sí, vayan a ver el segundo episodio cuando lo subamos en el canal de Trank. Y vos, que me metas acá yo, eh, con mi árbol. Oh, ahí hay un cofre, pendejo. Pendejo, hijo. No, 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 no. Ok, ok, ya, 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 no mates, no mates. Ok, a ver, vamos a bajar por aquí abajo. A ver qué mierda ya queda. Me estoy muriendo de ahogado, ¿sabes? Me estoy muriendo de ahogado, ¿sabes? Es muy gracioso. Ay, güey. No, 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 no. Uy. Ay, morde de la muerte. No, hijo de tu puta madre. Oh, enderpearls igual. Enderpearls y caña, güey. No vayas a gastar la enderpearl a los pendejos, que a lo mejor después necesitamos la enderpearl para ir a Lens. Si no me tiras mejor, pendejo. Pero, vas a tirar más. ¡Vuela tiro! Uy. Le iba a tirar ni de algo. Que no se va a enderpearl y capaz que... No, sí, yo sé, güey. Pero bueno. Vamos a volver a la pinche isla. Bueno, está, ya está. A ver, vamos aquí. A ver, ¿qué le estamos dispiendo el video? Bueno, vamos dejándolo aquí. Así que espero que les haya gustado. Dejen un like, compartan el video. Ya lo dije trescientas veces, pero bueno. Que pase se pone el canal de Train, que se los dejo en la descripción. Me anuncian el canal por puto. Aunque es medio puto, así que van a explotar. Se les va a explotar la compu cuando entres en el canal. Pero bueno. ¿Qué más? Nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado. Y Train, despedirle al pendejo. Y nada, chicos. Esto es lo que pasa cuando me doy un puto gay. Termina conociendo al panita más C7 del mundo. ¡Que me pegue! ¡Que se me rompe la paura! Al más gay del mundo. Pero bueno. Nos vemos. Adiós, putitos. Muérete, hijo de tu pinche madre. Ah, cagón, saca la espada. Pues yo tengo una de diamante bien grande aquí abajo, wey. Y me quedan cuatro corazones y me quedan sin comida. Eh, te gané, pendejo. Y yo, ¿lo ves? ¡Profesías don las piernas! ¡Histos dormados por acá! Tienes y loshrones de ambos. ¡Losísimos! ila de los plataformas de la 2014. Y yo… ¡Te介ro grandeste de amigos! Ey, dios, mamá.. ¿Oraine, enjoy todos los programas de negocios! Fala y预 conmédia ática? Gracias por ver el video.